La desconfianza de un niño ante el comportamiento de su padre es la base de 24 señales para descubrir a un alien, obra de Juliana Muñoz en la Feria del Libro. El libro Estudios sobre la Animación en Colombia ofrece un panorama del pasado, presente y futuro de la producción animada en el país. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión. El noticiero cultural de la capital. Tragaluz Editores presentó en su estante el libro 24 señales para descubrir a un alien, obra de la agresada javeriana Juliana Muñoz. Dentro de papá vive un alien pequeñito que lo controla, por eso hace cosas que no me gustan. Así abre Juliana Muñoz en 24 señales para descubrir a un alien, presentado por Tragaluz Editores en la Feria. Es una voz que descubrimos en el concurso de escritura que Tragaluz hace, que es realmente el objetivo de nosotros con los concursos, es descubrir esas nuevas voces. La obra fue ilustrada por Elizabeth Wills y está narrada en primera persona por Benjamín, un niño de nueve años que busca explicar el comportamiento de su padre. Cada capítulo es una prueba que este niño trata de reunir para demostrarse a sí mismo que su papá es un alien. El tema de que el papá está poseído es un poco el tema de la fantasía, que son los lentes por los que el niño ve el mundo. Aunque es para niños, el libro también busca atraer a los adultos, para que pensemos que sí, como el papá de Benjamín, a nosotros también nos ha poseído un alien. La editorial javeriana lanzó un libro que recoge varios artículos sobre la animación audiovisual en Colombia, redactados por expertos en el tema. El libro Estudios sobre la animación en Colombia presenta un análisis crítico que evidencia las oportunidades y dificultades que hay en el país para desenvolver este arte audiovisual. No hay que no solamente pensar y charlar, sino también generar algunas reflexiones, publicarlas, socializarlas y empezar con este diálogo que esperamos sea muy prolífico y continuo. El profesor Camilo Cogua, del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana, fue el editor académico del texto que recopiló los artículos hechos por 11 autores. La práctica es importante, pero la reflexión sobre esa práctica también es fundamental. Entonces, pienso que este libro da la posibilidad también de que la gente reflexione sobre el tema de la animación, que lo consideren importante y que conozcan diferentes aspectos de lo que se ha hecho en Colombia en ese tema. El libro fue lanzado en el marco de la decimotercera Feria Internacional del Libro de Bogotá, con la presencia del editor del texto y de varios autores que le dieron vida. Con entrevistas, notas y recuentos del día a día de la Feria del Libro, Javeriana Estéreo hace presencia en este evento. En un centro de producción propio, una programación especial y reporteros, los 91.9 de Javeriana Estéreo hacen un recuento de lo más importante en el día a día de la Feria Internacional del Libro. Por aquí en esta primera semana han pasado editores, escritores, ilustradores, nuestros reporteros han estado en distintos, están entrevistando a las personas. Les preguntamos qué compraron y qué buscaban en la Feria. Obviamente nosotros tenemos bastante representantes de la Feria Internacional del Libro. En el programa Bitácora, de 8 a 9 de la noche, los oyentes de Javeriana Estéreo pueden conectarse con entrevistas, notas y todo el contenido de la Filbo. Cualquier opinión o sugerencia puede hacerla llegar al correo ortegonge.javeriana.edu.co. Además, pueden encontrar más información en www.directobogotá-televisión. Y nuestra versión de Televisión Transmedia en www.campusinformativo.com o en nuestro canal de YouTube Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.